Hoy te mostraré a Nichos y sus asombrosos murales anatómicos. Nichos es un artista callejero que durante años ha tenido una enorme preparación en anatomía. Si no me crees, puedes comprobarlo por ti mismo. La mayoría de sus trabajos consisten en pintar en murales, animales divididos por la mitad para mostrar sus estructuras anatómicas. El realismo y los entintados son asombrosos, me hacen extrañar mis clases de biología de la secundaria. ¡Hey tú! ¿Por qué no te suscribes a mi canal? Tengo montones de videos que he mostrarte sobre terror, amor, videojuegos, misterios y más. También puedes escribirme o unirte a una de mis redes sociales, platica conmigo, escríbeme una canción o lo que quieras. ¡Hasta la próxima!